¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta primera cita, primera cita electoral, porque todo este mes, imagínense, nosotros tenemos que saber por quién vamos a votar para alcaldes, para prefectos, para concejales y también para las dignidades que van al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ahora tenemos una invitada, pero maravillosa, que viene de Manaví, de esa tierra que a mí me encanta, así que ya se las presento. Yadira Saltos está conmigo, Yadira, qué lindo verte, qué lindo que estés. No pudimos ir a Manaví, pero estás aquí en Guayaquil. Muchísimas gracias, Alondra, sí, para mí es un gusto además visitar esta linda ciudad que en algún momento de la vida me tuvo que acoger. Sí, y Manaví a mí me encanta, por si acaso, a mí me fascina Manaví, es una belleza. Claro, es que Manaví, imagínate, quien va a Manaví se enamora de todo, de su cultura, de sus mujeres, de su comida, que es riquísima. Yo soy mala cocinera. No, puede ser. Sí, esa es mi mayor debilidad. Es como cuando me dicen a mí que por ser cubana, y yo a mí no me gusta la salsa, y me dice, ¿cómo una cubana que no le guste la salsa? ¿Cómo una manava que se llama mala cocinera? Y aquí te quiero contar una anécdota. Me pasa que tenía todo un grupo dispuesto, dice, yo voy a votar por ti porque eres una manavita, carajo. Y yo le digo, claro que soy una manavita, carajo. Pero me preguntan si sé cocinar, le digo, no, ah, lo voy a repensar. O sea, no puedo creer. Ahí falló, ahí falló. Pero nada, 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 nada. Bueno, hago lo necesario. Puedo asar el madurito. Un boloncito. Un boloncito ahí, medio, patacones. Ya, algo es algo, algo es algo. Algo es algo. Me manavas que me perdonen, yo siempre digo. Qué bueno, Yadira. Le recordamos a las personas que nos están viendo que pueden ver todos los programas de Ingobernables, todos los programas de Primera Cita aquí en el canal, pero que se pueden suscribir a nuestras membresías, que tenemos la de Primera Cita, 5.99 al mes, y la de Ingobernables, 9.99 al mes, para poder continuar haciendo este trabajo. Después de las elecciones tenemos otras primeras citas y, por supuesto, usted tiene que estar ahí presente viéndolas. Yadira, hablemos de eso. A ver, primero vamos a hablar un poquito de la vida, ¿no? Usted nace, ¿en qué parte de Manaví? En Puerto Viejo. En Puerto Viejo. Sí, en la capital Manavita. ¿Y cómo fue su infancia allá en Puerto Viejo? Bueno, la verdad, hermosa. ¿Sí? Yo tuve una infancia muy, muy feliz, muy alegre. Creo que por ahí todos los Manavitas saben que nací en una familia muy grande. ¿Sí? Sí, sí, somos 10 mujeres y 4 varones. Ah, pero hermanos. No, no. Somos 14 hermanos de mamá y papá. Ya sabes que los padres no sabemos por ahí cuántos más hay. Eso, eso es. Pero son 14 de mamá y papá. Exacto. 14, Yadira. Y su mami, qué valiente. Y su madre valiente parió súper bien, todos normales para ella. Los 14 normales. Los 14 normales. Qué cosa más maravillosa, Dios mío. Sí, sí. Y aquí salió esta hermosa. Sí, yo soy una de las más pequeñas, muy engreída de mis hermanas mayores. Qué lindo. Ajá, sí. Y entonces de pequeña me gustaba muchísimo jugar. Me divertía muchísimo después de hacer las tareas. Fui media, yo digo muy estudiosa. Claro. Realmente fui abanderada en la escuela. Así es que... O sea, ni relajosa ni indisciplinada. Eso no. No, no, no. Era divertida. Era muy divertida. Me gustaba mucho hacer deporte. Jugaba basquetbol. Me gustaba nadar. Había siempre muchísimo esfuerzo de hacer las cosas bien. Mi madre y mi padre pues siempre se esforzaron mucho porque nosotros pues llegáramos a ser lo que ahora somos. Somos todas profesionales. Wow. Mujeres empoderadas. Así es que estamos... Y es un gran esfuerzo, ¿no? Porque, a ver, hacemos la broma, pero son 14 hijos. O sea, y que todos de alguna forma logren también seguir el buen camino, digamos, del estudio. Y por lo menos tratar de sobrevivir en todas las condiciones es un esfuerzo gigante, ¿no? Bueno, mi padre le decía siempre a mi madre. Y mi madre se llama Blanca Luz. No te preocupes por dejar casa ni por dejar carros. Precúpate por la educación. Claro. Así es que ese ha sido el esfuerzo de mi madre. Y ha sido así como una escuela, ¿no? Sabes que cuando mi padre se murió, yo tenía exactamente, aproximadamente unos 13 años de edad. Ya. Y justamente me tocó emigrar acá a la ciudad de Guayaquil. Una de mis hermanas mayores se hace cargo de mi educación. Y, bueno, digamos así, por llamarlo de esta forma, se encargan de mí porque yo era buena estudiante y uno de los requisitos para traspasarme de colegio era que tuviera buenas calificaciones. Así es que es algo muy familiar, una familia muy unida, muy organizada. Mi hermana se encarga de toda la educación, se encarga de que, bueno, fuera lo que ahora soy. Mi madre siempre es muy pendiente. Claro. Y luego de eso, pues, extrañando siempre la comida, la cultura, querer regresar a mi lindo Manaví. ¿Y tu mamá sigue todavía en Portoviejo? Mi madre y toda mi familia siguen en Portoviejo. Sí. Claro, claro. Yo fui una de las únicas de las 10 mujeres, o de los 14, hijos que tuve que emigrar, ¿no? La única. Ajá, la única. Ay, qué dolor. Imagínense estar lejos. Bueno, te cuento que fue un dolor en ese instante, pero finalmente eso me ha permitido ser. Bueno, Manavista ahí mismo, ¿no? Una mujer muy fuerte, una mujer aguerrida, una mujer que siempre mira a mi lindo Manaví, a mi lindo Portoviejo, sus playas, crucita, que es hermoso. Hermoso, sí. Así es que yo creo que eso me permitió más bien tener mayor sensibilidad ante lo que significa la inmigración, ante lo que significa dejar tu familia, tu cultura, tu comida, tu madurito asado, tu quesito rallado, tu salprieta. ¿Y tu mamá sigue buena en la cocina? Bueno, mi madre y mis hermanas mayores. Todos. Yo soy criticada y censurada justamente por eso, ¿no? Cuando han visitado ahora, porque ya estoy casada y me visita, siempre dicen, no atienden, no atienden bien a tu esposo, no puede ser que no cocines. Pero bueno, esa es una característica que no va con una mujer empoderada y que su principal objetivo y misión ahora es el servicio, ¿no? Mi mamá me dice, una cafeterita de estas, como la decimos las cubanas, ¿no? Pero son estas italianas que son tres partes, ¿no? Y la regala y me dice, toma, porque estoy segura que a Tupac no le haces café. Y yo la miro y le digo, ¿y por qué tengo que hacerle café yo a Tupac? ¿Cuál es la obligación? ¿Cuál es la obligación? Igual si lo hago, porque a mí también me gusta el café y el otro dice, ¿cómo que sí te hago café? Pero no es nuestra obligación también. O sea, ya este empoderamiento ya también ha cambiado, pero muchas veces se piensa que tenemos que saber cocinar, que tenemos que saber todo, que tenemos que saber limpiar como para atender a los demás, ¿sí o no? Claro, y no es así, ¿no? Porque el referente mayor, sobre todo en Manaví, y aquí te quiero contar una anécdota. Mi padre, nosotros los más pequeños, cuando llegábamos, cuando mi padre llegaba a casa, peleábamos por sacarles las medias a mi papá y por lavarle los pies, ¿no? A mi padre, porque eso significaba recibir una recompensa, en el caso de los más pequeñitos. Pero culturalmente, ¿sabes lo que significaba? Era cómo tenemos que atender a futuro a nuestros esposos, a nuestras parejas. Y definitivamente yo ahora lo recuerdo porque en la ciudad de Loja me encuentro con un lojano que dice, ha tenido cinco esposas, pero no olvida a la primera, que fue una chonera, porque dice que él llegaba y que ella le sacaba las medias, le talqueaba sus piecitos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero bueno, esa es una cultura manavita de alguna forma interesante, diferente. Así es que ahí vamos, ahí vamos. No, claro, igual nosotros siempre estamos rompiendo, digamos, este tipo de estructuras, ¿no? Porque en definitiva no es solo en Manaví, a nivel mundial también hay estas ideas y estas estructuras, como te decía, en donde la mujer es la que atiende también. Pero justo en una entrevista con Marcela Guiñaga, ella decía, las mujeres se encargan de atender no solo al esposo, después al papá, después de cuidar a los niños, de cuidar en el trabajo, de cuidarse. O sea, siempre estamos haciendo las tareas de cuidado y ni siquiera eso es reconocido, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en su mamá con 14 hijos también atendiendo, luego de que fallece su esposo también atendiendo a los hijos. O sea, este reconocimiento que merece también el cuidado del hogar, ¿no? Y eso no lo hablamos a diario. Y no existe ni va a existir ese reconocimiento, porque es algo como nuestra naturaleza. No sé si tú te identificas con el mar, con el océano, lo que significa la fuerza. Así es. Y yo siempre hago esa referencia entre el mar, la referencia entre lo que somos las mujeres, ¿no? Esa capacidad de lucha en defender nuestro hogar, en defender nuestros hijos, y finalmente esa lucha de ser mujer y poder incidir incluso en la política, ¿no? Exacto. Lo difícil que es incidir en la política y dejar de ser censuradas porque no cocinamos o porque no atendemos bien de forma específica. O porque hablamos fuerte también. Porque, por ejemplo, tú que estás en la política, no sé si te ha pasado y te lo pregunto de una, el hecho de hablar fuerte, de hablar claro, de tener una ideología concreta y firme, también te trae problemas. Porque, ¿cómo vas a hablar así? ¿Cómo vas a tener esas ideas? Totalmente. Me trae problemas, además, mi carácter, que tengo un carácter muy definido, con mis propias ideas, con mis propias características, de una mujer guerrera, de una mujer valiente. Bien fuerte el carácter. Totalmente. Imagínate el ejemplo de lo que significa mi madre, el ejemplo de lo que significan mis hermanas mayores. Es complicado, ¿no? Yo lo que se me para enfrente, te argumento, te digo. Claro. Y estoy dispuesta. No hay cómo callarse. No estoy dispuesta a que no sea dar la cara y argumentar. Siempre argumentativa, profunda, pero finalmente, mujer aguerrida. ¿Y tus hermanas también son así o eres la de mayor carácter? Yo creería que casi la mayoría somos así, mis hermanas. Unas más, otras menos, pero definitivamente venimos del mismo vientre. Claro. ¿Y cuando eras pequeña jugabas con todos? ¿Era así o más con las hermanas y no con los hermanos? ¿Cómo era eso? Sabes que jugaba con todas mis hermanas, era muy engreída de mi padre, así es que para mí fue muy difícil la muerte de mi papá. Yo recuerdo que yo me sentaba en las piernas de mi papá y mi padre siempre decía, la reina de la casa. Claro. Y mis hermanas decían, la reina de, punto suspensío. Pero en todo caso, había una hermana un poquito mayor a mí que yo era siempre muy delicada. Sí. De niña era muy, muy delicada, no dispuesta, o sea, no era de las que me alaba los pelos y me ganadí, o sea, de chiquita, o que bronqueaba de esa forma. Entonces esta hermana, que se llama Verónica y ahora vive en Chone, siempre dispuesta a defenderme. Si yo no quería lavar la vajilla, ella lo hacía por mí. Si yo no quería atender las gallinitas o lo que sea, ella lo hacía por mí. Entonces, por ahí, el amor que siempre recibí de mis hermanas, el cuidado, pero al mismo tiempo, esto que me tocó salir de la familia e irme a Guayaquil es lo que me marca un antes y un después en vida. ¿Cuál es ese después entonces? ¿Cómo te marcó la salida de eso? Además de entender el tema de la migración, incluso hasta considerar un poco más a la familia, ¿qué más te marcó esa salida? Bueno, la importancia de la familia, que lo más importante en nuestras vidas tiene que ser y debe ser nuestra familia. La fuerza que siempre la familia, cómo te va formando y el siempre mirar hacia atrás y ver tus raíces, mi manaví, mi portoviejo, mi gente, extrañas todo. Los juegos, la simpleza de las cosas. Claro. Era muy, muy simple vivir y de pronto verme en una ciudad tan grande como era la ciudad de Guayaquil en ese momento, para mí era un monstruo vivir en Guayaquil y estar en un colegio diferente. Además, como era muy buena estudiante, era de las típicas que lloraba si no me sacaba 20. Claro. Y entonces llegué a un nuevo colegio y no fue así. Entonces, entender, aceptar que no siempre tenía que ser la mejor estudiante o la mejor de todo. Y eso es difícil. Yo un día reclamé a una profesora porque en vez de ponerme 20, me puso, a ver, era 10 y me puso 9,75. Y yo reclamé ese 0,25. Yo reclamaba a las... Ahora ya no. Claro. Ahora me complico. Yo lo reclamaba y por qué razón. Y lloraba. Y decía todo eso que tenías que hacer. Y veías que el mundo se te acababa por ese 0,25. Sí te entiendo. Sí te entiendo. Todo un sufrimiento. Claro. Pero bueno, yo creo que esa fuerza, esa fuerza de mirar siempre hacia atrás y mirar tu gente, tu gente montuvia, tu gente buena, tu portoviejo, tu comida, es todo. Claro. Es absolutamente todo. Así es que siempre regreso al lugar más hermoso de mi vida, mi tierra manavita. Qué lindo, Yadira, lo que comentas y qué lindo saber que se valora mucho. A veces uno dice, ¿cómo es esto? Cuando lo pierde, valora muchísimo más las cosas. No es que lo has perdido, pero el alejarse también de la familia, y lo digo por experiencia propia, también te ayuda a considerar mucho lo que se deja atrás y te ayuda a valorar muchísimo eso, lo que te deja atrás. Y qué bueno saber que vienes de una familia gigante y que tienes todo ese apoyo. Y ahora hablemos de eso sin decirle a ustedes, ojo, que pueden unirse a nuestras membresías, que pueden poner like en este momento, que pueden compartir, que pueden hacer todo lo que usted quiera con este material para que las personas conozcan. Estamos hablando con Yadira Saltos Rivas. Ella es candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando llegas a Guayaquil me dices que vienes 13, 14 años, ¿verdad? Sí, 13 años. Llegué a tercer año de colegio. Mira que tenemos más cosas en común, porque yo vine también a los 13 años a Ecuador. Para que veas. Vine a los 13 años y sé lo duro que es también en esa etapa de adolescencia, justo entrando también a la adolescencia. Todo te cambia. A la edad del burro, imagínate, todo te cambia. Y en la universidad, ¿cómo empiezas tú a involucrarte, digamos, con la política, con lo social, con lo comunitario, con el cambio? ¿Cómo empieza tu vida en este aspecto? Bueno, yo termino mi colegio acá en Guayaquil y empiezo a estudiar en Guayaquil. Y luego, bueno, el extrañar siempre, constantemente, yo trabajé, empecé a trabajar en la banca. De hecho, fui a hacer mis prácticas en un banco de este país y justamente, con el mismo antecedente, hice muy bien mis prácticas y me dejan. Tenía 17 años, no cumplía todavía 18 años y empiezo en el área de auditoría. Empiezo a estudiar inmediatamente, ya pude pagar mi universidad, estudié en una universidad particular. Pido el traspaso a Puerto Viejo, ya te digo, con esta obsesión de regresar siempre a mi tierra, con mi mamá, mis otras hermanas más pequeñas. Regreso a Puerto Viejo justo con el traspaso de, en este caso, tanto de la universidad como del banco. Y desde mi regreso a Manaví vi tanta diferencia. En cambio, ahí fue un contraste entre lo que yo había vivido en Guayaquil, lo que significaba ya incluso la modernidad, lo que significaba estar en una ciudad grande. Y entonces regresar nuevamente a mi linda tierra, más allá de todo el calor hermoso, familiar, nuevamente retomar mis amistades, significó ver pobreza, significó ver amigos, amigas que hasta el día de hoy no pueden ser profesionales, amigos de la infancia, y ver que le faltaba mucho a mi tierra, incluso donde en ese momento mi madre y nosotros habitábamos, donde en ese momento mi madre estaba viviendo. Entonces fue un contraste para mí social en todos los sentidos. Y empecé esa lucha interna de querer primero poder en ese instante sacar a mi madre donde estaba viviendo. Ahí tuve la posibilidad de comprarle una casa a mi mamá e irnos a vivir. Estaban solo mis dos hermanas pequeñas y en mi caso yo, las tres, con mi madre. Y entonces comienza una lucha de querer hacer las cosas diferentes desde mi casa, mi madre, mis hermanas. Y luego pues ir mirando que mi gente necesitaba capacitaciones, que mi gente necesitaba mirar las cosas diferentes. Y desde algo muy pequeño como empezar a ejercer las capacitaciones, en este caso con los lugares muy pequeños, los emprendedores, los pescadores, los pescadores, los pescadores, pero estaba siempre en esa línea, en esa onda. Sin embargo, este bichito de nuevamente querer seguir estudiando y, bueno, emprendiendo, me voy a la ciudad de Quito. ¡Ah, ya! Salgo, en este caso salgo de la banca, me voy a la empresa privada y a través de un concurso, los típicos de esa época donde salgo todos los procesos habidos y por haber, me voy a la ciudad de Quito. Y aquí una anécdota, cuando Juan Carlos Vegas, por cierto, un amigo cuencano en esa época, me hace una entrevista, ya llego al final del proceso y me dice, ¿y cómo usted se va a ir a Quito? ¿Qué tiene? Y yo le digo, solo tengo mi peluche y mi maleta. Así es que es una anécdota bonita, simpática, y mi madre me dice, pero hija, si tienes recién qué, qué sé yo, tres años, cuatro años, y ya otra vez te quieres ir, ¿no? Claro. Y efectivamente empieza una nueva historia de mi vida en la ciudad de Quito. ¿Ahí qué fuiste a hacer? Mi maestría. ¿Ya? ¿Maestría en qué? Hice un MBA en Administración de Empresas con Especialización en Finanzas y comencé a estudiar en la Politécnica Nacional. ¿Y sabes por qué escogí la Politécnica Nacional? ¿Por qué? Porque era un referente de educación. Entonces yo decía, bueno, de alguna forma pudiera haber estudiado en la San Francisco, en la Católica, digamos que tenía mis ingresos propios de mi trabajo, pero tuve ahí metido, no, la Politécnica Nacional como referente de educación y de esfuerzo, así es que me fui a la Politécnica Nacional. A los retos. A los retos. Y bueno, en ese ir y venir ya empiezo a trabajar en el sector público y empiezo justo en la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Y ahora son ellos quienes están también impulsando esta hermosa candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde hay muchísimo que hacer. Claro. Entonces empiezo esta vida pública, de servicio público, en una de las instituciones más especiales, ¿no? Sociales, que tenía que ver con los artesanos de mi país. Y empiezo en un puesto directivo. Qué bueno. De alguna forma tuve esa oportunidad, pero era totalmente diferente entre trabajar en el sector privado. Claro. Y empezar mi vida en el servicio público. Y a partir de ahí hiciste, o sea, te quedaste en el servicio público, por lo que veo. Y a partir de ahí no hubo quien me pare. Claro. Quien me pare. Y estamos acá siempre, siempre de cara al servicio, ¿no? Así es. No he parado nunca desde donde estoy. Y lo hermoso aquí es que regreso siempre a mi Manaví. Es como un hilo conductor. Claro. Es como que si fuera mi mayor motivación. Entonces viajaba cada fin de semana incluso a Manaví a hacer cada una de las capacitaciones. A trabajar con mi gente, a trabajar en temas ambientales. Estamos por ahí ya consolidando una fundación. Vamos juntos en un tema ambiental. Hicimos una organización muy fuerte conjuntamente con mi hermano Rafael Saltos. Donde empezamos a darle mucha fuerza. ¿Tu hermano es Rafael Saltos? Sí, mi hermano es Rafael Saltos. Yo entrevisté a Rafael Saltos, ¿cierto? Yo sé que tú lo entrevistaste. Ah, ya, yo sí. Es que entrevistaba y se me olvidaba el nombre. Yo, Rafael Saltos, claro. Rafael Saltos. Ah, claro, los hermanos. Ahora sí me acuerdo. Por eso me decía los hermanos que tenía. Ah, mira tú, el Rafa. Qué bueno. Claro, pero tenemos una vida ahí particular, diferente. Claro, claro. Ah, mira, qué chévere, qué chévere. Ahí hay una anécdota chévere con mi hermano cuando éramos pequeños. Mi padre, de hecho, la única vez que me castigó fue por culpa de Rafael. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Estábamos jugando, la típica de los papelitos, ¿no? Teníamos unos papelitos de caramelos. Claro. Y entonces jugábamos a, no sé, a repartir alguna cosa donde el que más papelitos tenía era el ganador, alguna cosa de esas. Y mi hermano, para mí estaba haciéndolo no adecuado. Yo estaba ganando. Y bueno, en todo caso, él, este, yo le dije, no, estás haciendo trampa. Y yo tenía una piedra en la fundita de los papelitos. Y le doy con mis otras dos hermanas. Y le sale sangre. No. Y mi hermano, sangre, sangre. Mi padre, que estaba durmiendo, pues se levanta. Así es que mi hermano me debe eso hasta el día de hoy. Por culpa de él, mi padre me castigó. Ay, qué bueno. Bueno, Rafael está de candidato, ¿verdad? Alcalde por Portoviejo. Sí, sí, sí. Ya recuerdo también su historia. Que, claro, es un poco diferente tal vez a la que me cuentas. Totalmente. Por el corte de mi ida a Guayaquil. Claro, 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 ¿no? Y totalmente válida. Recuerdo que también se emocionó también contar su historia. Recuerdo, claro, ¿cómo no voy a relacionar apellidos y la cantidad de hijos, las hermanos que me mencionó? Así es que mis hermanos están en todo Portoviejo. Qué bueno, qué bueno. Son mujeres aguerridas. Y ahí mi hermano ha sido siempre el, yo digo, el mosquito. Porque se quedó como único hombre, ¿no? Claro, es verdad. Ay, qué bueno, qué bueno. Me ha dado alegría saber que hay estas historias relacionadas. Y sobre todo que siguen luchando independientemente de las historias y cómo también les haya tocado la vida. Como que siguen luchando. Y qué bueno saber que hay ese futuro también que se está pensando en la gente. Ella dirá. Hablemos de una ya del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, sí. Lo que me apasiona en este instante. Sí, ajá. Pero primero, para poder entender, porque es bien chistoso. Nosotros, yo me acuerdo que en un programa donde yo estaba siempre, nos burlábamos y decíamos el C, 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 C. Y es completamente, es complicado a veces. Y mucha gente, tú me darás la razón o no, no entiende qué es el Consejo de Participación Ciudadana. Y ahora que van a ir a votar es como, ¿qué es esto? ¿Qué es qué mismo? ¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana? Totalmente de acuerdo, Alondra. Lo que pasa, lamentablemente, en nuestro país es el desconocimiento de qué es el Consejo, para qué sirve y la importancia. Y aquí, ojo, y hay que estar, yo siempre digo, ojo al Cristo el 5 de febrero. Porque en este recorrido que he venido teniendo casi en todas las provincias de mi país, siempre me dicen, ¿con qué se come el Consejo? Sí, pues. ¿Para qué sirve? Ajá. Bueno, el Consejo, su principal función, la principal misión, Alondra, que es lo que no estamos haciendo, es justamente promover la participación ciudadana de manera protagónica, en este caso, siendo el centro, el ciudadano, y generar ese empoderamiento ciudadano que tiene y que debe de existir para justamente luchar contra la corrupción, hacer ese control social que tanto está requiriendo nuestras 26 carteras de Estado. Y también, para lo que más es escuchado y referido el Consejo, para esa elección de las 77 autoridades más importantes del país. Pero eso se ha ido como, o sea, la idea principal es esa, ¿no? Pero todo lo que ha pasado y lo que está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana ha sido también terrible y vergonzoso, ¿no? Bueno, es que no le interesa ni a las élites gobernantes, ni al poder económico, que nuestra gente o que nuestro pueblo se empodere. Ajá. Porque aquí el empoderamiento ciudadano es la clave para poder luchar, por ejemplo, por nuestros derechos. Claro. O por los servicios de calidad. O para finalmente ser parte de esas comisiones técnicas tan importantes que hace que las autoridades, las 77 autoridades, como el Contralor General del Estado. Exacto. Como la fiscal, que tampoco sabe nuestra gente, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional de Justicia, absolutamente todo, lo más importante y relevante de control lo hace, en este caso, el Consejo, pero conjuntamente con la ciudadanía, a través de estas comisiones técnicas que se crean. Y por eso no les interesa que nuestra gente, nuestras organizaciones sociales, todo lo que tiene que ver, incluso con la academia, que para mí siempre va a ser un referente de la academia, pueda involucrarse directamente en esta elección tan importante para el país, también en este control social que tiene que existir, que no ha existido, y que yo estoy convencida que después de ese 5 de febrero vamos a hacer historia y que van a empezar a cambiar las cosas. Y ahora, o sea, entonces, yo como ciudadana puedo, o sea, soy parte también del Consejo de Participación Ciudadana, o sea, ellos pueden contar conmigo como ciudadana para todas estas gestiones y cosas que hace el Consejo, ¿no? Así es, mira, a partir de la Constitución del 2008, una constitución absolutamente garantista de derechos, además que te permite la participación ciudadana, te crea, se crea el quinto poder, claro, ¿verdad? Este quinto poder de control social y transparencia permite que se haga el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mira cómo se llama, para que nunca más al contra te olvides y de aquí seas promotora de la importancia de conocer y de saber del Consejo. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La participación es directa, nosotros podemos estar ahí siempre vigilantes a través de los diferentes mecanismos de participación que hay. La ley ya lo establece, sin embargo, no nos ha interesado que nuestra gente se empodere. Por ejemplo, tenemos las famosas asambleas ciudadanas, los comités de usuario, los observatorios ciudadanos, las vedurías ciudadanas, son mecanismos súper claves para que nuestra gente diga, yo voy a luchar, por ejemplo, por la seguridad, la seguridad que está arrasando con nuestras vidas, que nos está llevando a la pobreza absoluta en todo nuestro país y en cada rincón que visito la tristeza de que hay en el rostro de nuestras madres. Nosotros podemos conformar un comité de usuario específico para poder luchar contra... La verdad. Para todo, seguridad, educación, salud, veedurías ciudadanas, lucha contra la corrupción, control social y la elección de autoridades que tampoco tú has visto que les ha interesado hacer los concursos respectivos. Claro, pero mira que alejados estamos entonces de la realidad de lo que puede hacer el Consejo de Participación Ciudadana. Claro, el Consejo está acá, ¿no? Y ojo, nosotros estamos acá. Pero te lo digo como periodista que yo también debería saber qué es lo que hace y a veces como que ¿qué es lo que pasa? Solo se escucha esto que hay una pelea por acá, que hay esto acá, que el otro lo mandó, que el otro no debería estar ahí. Entonces es como realmente ¿dónde queda la ciudadanía? Pero ojo, esto no solo pasa con el Consejo de Participación sino a nivel gobierno estamos en un nivel en donde no se cuenta con nosotros como ciudadanos, ¿no? En donde se toman decisiones que no están pensadas para nosotros, en donde nos han olvidado, en donde la política no se hace en los barrios y en donde realmente estamos viviendo en un total abandono. Entonces si ya vemos que en un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sucede esto, imagínate que podemos esperar para los demás. Es que la agenda de este gobierno nefasto, perdón Alondra que lo diga así tan directamente, este gobierno mentiroso, engañoso, es simplemente marcar su propia agenda personal. A él no le interesa en lo más mínimo, en este caso nuestra gente, nuestro pueblo, el bienestar y el buen vivir a lo que nosotros siempre estamos llamando a nuestra gente, devolver la esperanza y la sonrisa a nuestros hijos que finalmente queremos hacer, queremos transformar patria y esto lo vamos a poder hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tienes propuestas aquí que estoy viendo, por ejemplo, el Consejo va al barrio, ¿no? ¿Qué significa el Consejo va al barrio? Precisamente creo que todo lo que estamos hablando ahora para involucrar al barrio en esto, Así es, en estos recorridos que te decía he tenido reuniones muchísimas reuniones con los líderes barriales por la falta de conocimiento que tienen incluso respecto a cómo se tiene que votar o qué es el Consejo y también con la Academia. Entonces, la lejanía que hay entre el Consejo y nuestra gente es lo que más nos han solicitado y por eso está como primer eje de trabajo porque son cinco ejes de trabajo y esto de llevar de forma cercana es indudable que la cercanía con nuestra gente tiene que existir para saber las necesidades desde el territorio y aquí la propuesta es llevar el Consejo al barrio conjuntamente este trabajo se lo tiene que hacer con los GATS. Claro. Es imposible que el Consejo llegue al barrio si no se involucra directamente a los GATS de cada país de cada provincia de cada cantón tiene que estar involucrado. También la Academia es clave y es transversal en todos los ejes de trabajo que se están proponiendo y obviamente la sociedad civil es la clave para tener éxito con el Consejo del barrio. De hecho, Alondra, el ciudadano tiene que empoderarse, tiene que ser partícipe, los medios de comunicación también tienen que involucrarse para que estos ejes de trabajo y para que finalmente la ley incluso partiendo desde la Constitución del 2008 podamos entender que la dinámica y que el poder está en nosotros, que nosotros tenemos que marcar el ritmo a los gobernantes y al poder económico, no ellos, a nosotros. Me dices que tiene cinco propuestas, ¿verdad? Ya hablamos del Consejo va al barrio y ahora muchos ojos contra la corrupción y eso es importantísimo. Eso es clave porque es otra de las cosas que lamentablemente hemos venido normalizando en nuestro país. Creemos que la corrupción es parte ya de nuestro diario vivir. Y sobre todo el sector público y ya. Pero yo quiero ahí hacer específicas, no tiene que ver solo con el sector público. Con todo. Con todo, es todo un sistema que está ahí normalizando el asunto de la corrupción. Incluso nuestros jóvenes están comenzando a mirarlo como que es normal. Entonces aquí es permitirnos y permitir y hacer que todos y cada uno de los sectores se involucren directamente en esta lucha contra la corrupción. El sector productivo, el sector económico, el sector social, artesanal, que es clave que los sectores se involucren, la academia, los medios de comunicación y nuestra ciudadanía de a pie. Así es. Y ahora, el poder en tus manos, gobierno abierto y control social digital. Así es, el gobierno abierto, que no voy a quedarme ahí, que es una palabra bastante técnica, pero te voy a decir algo, no tengo mi teléfono, el poder en tus manos. Con tu teléfono, tú puedes conectarte a través de todos lados, de todos los ricos de la patria. En la ruralidad, del otro lado del mundo, puedes saber qué está pasando con nuestro país. Y aquí esto surgió de un conversatorio con los jóvenes, donde ellos se identifican muchísimo con la tecnología. Claro. O sea, no hay otra forma. Mi hijo ya tiene 11 años de edad, ya tuve que darle un móvil donde estoy, lo tengo que llamar, tengo que estar atenta de cómo está y cómo va generando sus tareas. Entonces, tú te vas dando cuenta desde tu hogar y cuando haces estos conversatorios con los jóvenes y también cuando estás en la parte de la ruralidad con nuestras mujeres, con nuestros agrónomos. Entonces, aquí la idea es que tengamos un app que pueda ser descargable por todo el mundo, que sea un app libre, de acceso libre y a través de este app todos puedan saber qué está pasando. Ah, qué bien. Qué está pasando en cada una de las instituciones del Estado. Claro. Porque mira, la ley te permite que tú puedas ser partícipe desde la planificación, en este caso, de todas las carteras de Estado, los GAT, etcétera. O sea, puedes permitirte estar ahí conociendo qué está pasando con nuestros recursos, cómo se están invirtiendo. Claro. Y cuando hablamos de la educación, los jóvenes lo primero que dicen es qué ha pasado con nuestros presupuestos para la educación. Así es que este app te va a permitir ser parte de ese control social y involucrarte desde el inicio y que nuestros jóvenes finalmente se vayan empoderando y conociendo lo que significa y lo bueno que significa estar en la política. Porque es incidir en las políticas públicas de nuestro país. Así es. Y eso va de la mano también, Yadira, con la democracia deliberativa y digital porque dices promoción del debate público y fortalecimiento del tejido social digital para la sociedad civil y organizaciones populares. Ya cuando me dices debate público a mí me encanta porque necesitamos que la gente hable, que la gente debata, que la gente conozca, que la gente también participe en política. Es que aquí hay un problema, solo se está ejerciendo la democracia representativa. Nada más. Es decir, vas y haces tu derecho al voto porque además lo tomas como un requisito. Claro, pero si no te multan y si no esto, ya, ya. Entonces, no conocen lo que nos está pasando, no conocen que el 5 de febrero hay que ir a votar por siete consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo me imagino que va a haber gente que le dice ¿qué es esta papeleta y qué hace? O sea, porque... Y definitivamente no va a saber qué hacer, lo deja en blanco y por eso la clave de generar esos debates que nos van a permitir desde los colegios, desde las universidades, en los barrios, en las cámaras, es súper importante que comiencen a debatir y finalmente de esos debates salen las respuestas porque tú no tienes la verdad en tus manos, yo tampoco tengo la verdad en nuestras manos. Hay que debatir, hay que involucrar incluso a nuestros hijos. Yo a mi hijo le impulso siempre el debate y que finalmente investigue, conozca y pueda argumentar lo que significa que uno conozca o tenga un argumento desde su propia realidad social incluso, ¿no? Claro. Y aquí los debates, los foros que tienen que haber locales, nacionales y también internacionales son claves para esa democracia participativa y deliberativa. Y ahora, el último eje es fortalecimiento de la normativa y la reglamentación interna. ¿A qué te refieres con eso? Mira, hay un problema que no solamente pasa en el Consejo sino en todas las instituciones públicas que la vida me ha bendecido pasando, ¿no? La problemática es lo engorroso que son los trámites o los procesos, si lo quieres decir, de forma más técnica para poder acceder a un servicio y en este caso para poder ser partícipes de cada uno de los mecanismos de participación ciudadana, tienes que cumplir una serie de requisitos. Qué clave e importante es que lleguemos a ese 5 de febrero y podamos rápidamente hacer que los procesos internos de participación sean más ágiles, también las denuncias que hay de lucha contra la corrupción y finalmente la gente comience a enamorarse de estos mecanismos de participación ciudadana que yo lo voy a repetir siempre, que ese es el empoderarse y saber, insisto, en poder luchar por tus derechos que ya te lo permite desde la Constitución del 2008 a Londres. Yadira, cuando vayamos a votar, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo es la papeleta? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo es eso? Bueno, es importante que nuestros ciudadanos y nuestra gente sepa que van a haber tres papeletas. Tres. Tres papeletas. Una de mujeres, otra de hombres y otra de pueblos y nacionalidades. Ya. Eso es súper clave. Tienen que votar por tres mujeres. Tres mujeres. Tres mujeres. En algunos casos dicen, pero solo puedo votar por usted. Es que solo la conozco a usted. No. Tienen que votar por tres mujeres. Aquí hay un proyecto importante. Permíteme antes de continuar con eso. Aquí hay un proyecto importantísimo para el país. Para el país tenemos que devolver la patria, tenemos que devolver la esperanza. Y aquí estamos siete guerreros que nos hemos ido identificando en esta lucha lo que significa recuperar la institucionalidad de nuestro Consejo y también de cada una de las carteras de Estado. Y en este caminar nos hemos encontrado con este proyecto hermoso de Ese Buen Vivir y tenemos candidatas mujeres, tenemos candidatas hombres y es importante que nuestra gente esté atento a esa identificación de valores tan relevantes como la cercanía, el cambio, qué importante es el cambio, la capacidad, el conocimiento, la confianza. Y aquí yo les invito a que conozcan yo y a Adira Saltos, estoy totalmente identificada, por ejemplo, tenemos a nuestra compañera Bielka, tenemos a nuestra compañera Yanel Lozada, una mujer, son mujeres que se identifican con esa lucha social. O sea, yo puedo votar por ustedes tres. Tienen que votar por tres mujeres, mínimo por una, pero hay que votar por tres mujeres. Y por hombres, tenemos amigos tan importantes, yo quiero contarte que Allenberg, un joven brillante, un abogado que ya a los 21 años era abogado de nuestro país y además un representante del expresidente Rafael Correa. Así es que Allenberg está en la lista de hombres, hay que estar ahí ojos y conocer un poco más de Allenberg. También tenemos a nuestro queridísimo catedrático y abogado reconocido, el doctor Eduardo Franco Lor. Y aquí una anécdota con el doctor, yo siempre soñaba con conocer al doctor Eduardo Colón. Así es que tuve la oportunidad de conocerlo en una de esas luchas y decirle, doctor, doctor, una foto. Así es que al doctor hay que conocerlo, hay que, es un hombre sabio, es un hombre de sapiencia y tenemos que mirar y ver que el consejo tiene que llegar esa mezcla de sabiduría, de conocimiento, de capacidad, de cercanía que toda mi gente y mi pueblo me dice, Yadira, tú eres una mujer muy cercana, cómo no serlo, ¿no? Entonces, y también tenemos Augusto Verduga, un compañero, un joven revolucionario, un joven identificado también con esa lucha social y cómo no conocer a nuestro, yo digo, a nuestro lindo negrito de la salsa que está justo en esa lista de pueblos y nacionalidades. Está nuestro querido Hugo España, un migrante con mucha sencillez, con mucho conocimiento y con mucho deseo de servir. Él tiene una cualidad hermosísima de servicio. Así es que yo tenía que aprovechar a Londra en este momento hablar de esos siete guerreros y bueno, Yadira Saltos que se encuentra en una bendición de la vida como todo su camino y decían por allá, sí, claro, por ahí hubo trampa, no. No. Su número preferido le sale justo a través de sorteo público, yo tengo el casillero cinco de la lista de mujeres, ciertamente fue una bendición en ese momento de sorteo público, estoy en el centro de la papeleta y Yadira Saltos pues una mujer que siempre ha estado dispuesta a dar la cara por su gente, por su pueblo y sobre todo por ese proyecto maravilloso, revolucionario de querer regresar a la patria y de querer regresar siempre a nuestros lindos y grandes amigos que injustamente se encuentran fuera, ¿no? De manera muy injusta. Así es que vamos a devolver la esperanza después de ese cinco de febrero, vamos a hacer historia. Qué bueno Yadira Saltos saber que también hay muchas personas que como usted también tienen esa línea, ¿no? Para poder rescatar de alguna forma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entonces ya por lo menos ya uno va consciente de lo que tiene que hacer, cuáles son las papeletas, mira no sabía que eran por tres, pensé que era solo por una y siempre digo esto porque si yo que debería estar al tanto, a veces como que uno en el clamor de que bueno solo es por el concejal, solo es por el alcalde, solo es por el prefecto y de repente tienes otra papeleta y qué pasó aquí, ya sabemos, entonces tres por mujeres, tres lista de hombres y tres también en... No, no, Pueblos y Nacionalidades solo un hombre o una mujer, entonces, pero hay que votar, identificar a estas tres mujeres, estos tres hombres y otra papeleta de Pueblos y Nacionalidades uno, porque el consejo lo conforman siete vocales o siete consejeros, entonces hay que estar ahí atentos porque ese día 5 de febrero con tus cinco sentidos, casillero cinco, tienes que saber y conocer que vas a recibir siete papeletas, entonces siempre nuestra gente de a pie dice, pero ¿y cómo es eso? Siete papeletas, saben de las elecciones seccionales, saben del alcalde, saben de las prefecturas, pero no saben del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y Alondra, aquí es clave que también vamos a tener la consulta popular, mañosa, mentirosa, de lazo y nuestra gente tiene que saber que tiene que votar, no, porque ahí hay una pregunta engañosa justamente que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde ellos pretenden no solamente cambiar que estos siete consejeros sean elegidos por la Asamblea Nacional, que estas autoridades más importantes sean elegidas por la Asamblea Nacional, sino que tienen, aquí hay una particularidad que tienen que saber, es que quieren que las autoridades actuales, las que vienen desde el Trujillato, desde el Morenato, se mantengan durante dos años más en prórroga, es decir, nosotros ganamos el 5 de febrero y si ganara en este caso el sí, que sabemos que nuestro pueblo es sabio y vamos a tener ocho veces no, lamentablemente lazo lo que propone en esa consulta es que se quede con estas mismas autoridades, la fiscal 10 sobre 20, el contralor, etcétera, etcétera, con una única finalidad, que él pueda seguir manteniendo su agenda personal y al final de sus dos años poder salir fuera del país. Así es. Ojo, ojo, porque tenemos que votar ocho veces no y rayita por rayita, Alondra. Ahí está Yadira comentando por qué y por qué se debe votar. Bueno, ya todo el mundo lo conoce, yo también voy a votar por el no, pero por si acaso igual se lo recuerdo que esto es usted vote por lo que usted quiera, pero en este caso ya por lo menos lo sabemos. Yadira, antes de terminar ya fuimos en lo personal a la política y vuelvo porque no te puedes ir sin preguntarte cómo fue tu primera cita con tu esposo. ¿Te acuerdas? ¿Cómo fue? Bueno, sí, fue en una cafetería Omi. Omi es una cafetería que queda en Quito. Una cafetería muy linda, muy romántica, con música de fondo, piano, tipo europea. Así es que mi esposo es un hombre muy culto, es filósofo, de hecho, y yo siempre una manadita así súper entradora y me hablaba de cine, de la lectura y entonces bueno, yo le hablaba de mis anécdotas de la vida y de la lucha social que teníamos que aprender juntos. Así es que ya llevamos muchísimos años casados. ¿Cuántos años? No, 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 podemos decir. Muchísimos años y es toda una historia. Tenemos un hijo de 11 años de edad, un hijo maravilloso que ya está involucrado en ese reconocimiento del buen vivir para los demás y por los demás. Qué bueno. Tengo un hogar muy bonito, muy lindo. Él es mi fuerza, siempre mi tranquilidad. ¿Y te apoya en esto? 100% Él es el que más me ha impulsado a que sea partícipe de la política. De hecho, a él era el que le gustaba más la política, ¿no? A mí me gustaba más el tema social, organizacional, fundaciones, pero él me fue involucrando ahí en todo el tema de la política. Y un amigo muy importante que está afuera y a quien le mando un saludo, quien está siempre ahí pendiente de que las cosas se hagan bien y que está impulsando estar en la política y hacer las cosas siempre bien. Siempre bien. Qué bueno, Yadira, ya por lo menos conocimos también cómo fue esa primera cita de Romantía. Me quiero imaginar, imagínate un filósofo y hablar, y la manaba de una. Sí, ahí lo tengo. Él siempre quietito y yo siempre ahí. Qué lindo. Pero ahí vamos, ahí vamos. Qué lindo, Yadira, qué lindo. Espero que te haya gustado esa primera cita. ¿Te gustó? Totalmente. Siento como que he estado en casa. Además, el honor y el gusto de estar contigo, Alondra. Qué bueno. Ese es nuestro objetivo en primera cita, que la gente se sienta muy cómoda. Así que si lo logramos, para mí es perfecto. Muchísimas gracias. Las mujeres de nuestro país se tienen que empezar a empoderar, digo yo, y a enamorarse de uno mismo, ¿no? Claro. Y a enamorarnos entre nosotros en el buen sentido. Hacer ese reconocimiento doble que tenemos que hacer las mujeres que nos involucramos y que estamos en política. Qué chévere. Y gracias, Yadira Salto. Ella es candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estás en el casillero 5 de la lista de mujeres para que ustedes también la puedan ver por ahí. Muchísimas gracias por todo lo que me has comentado y por darme también tu tiempo y aguantar este calor que tuvimos que poner ventilador porque el calor de Guayaquil es insoportable, pero aquí estamos. Pero como buena manavista, carajo, buena cubana, aquí estamos. Claro, aquí estamos. Con este calor inmenso. Nada nos detiene. Y manaví, recuerda, ¿no? Ahí nos vemos. Y manaví del alma. Perfecto, ya lo saben. Esto es Primera Cita Electoral con sus candidatos para que los conozcan. Candidatos, alcaldes, a prefectos, a concejales, a participación ciudadana, etcétera, para que usted sepa por quién votar y, por supuesto, vote con conciencia y conociendo estas propuestas. Nos vemos sin antes, no me puedo ir sin decirles, que se pueden suscribir a nuestro canal que es totalmente gratuito y también se pueden unir a nuestras membresías. Primera Cita 5,99 al mes. Casi nada. Y E Ingobernables, 9,99 al mes y así nos ayudan a continuar haciendo este trabajo maravilloso en este canal. Dele like, compártalo y, por supuesto, siempre coméntenos que estamos pendientes de lo que usted quiere decirnos a nosotros. Nos vemos en otra Primera Cita. El poder lo tienes tú. Chao. Chao. La Primera Cita 5,99 al mes. Más y peor 이위. Vele vele. Gracias por ver el video.